...pañar esta noche desde el estudio, sino desde exteriores. Matías, ¿cómo estás? Nuevo encuentro contigo. ¿Cómo están las cosas ahí? Bueno, ya empiezan a irse a dormir los transportistas. Algunos están desde hace pocas horas, otros están desde hace dos días aquí, Fede. Y vos decías, es un bloqueo. Sí, porque, mirá, justo en este sector de la ruta es una de las zonas en las que los transportistas que vienen con los camiones se ven obligados a detenerse. Concretamente, ¿dónde estás? Vamos a recordar, estamos en la rotonda conocida como el Empalme, Ruta 9, uno de los accesos por el sur a San Miguel de Tucumán. Aquí hay alrededor de 400 camiones y esa rotonda es bastante grande, tiene 175 metros de largo y 165 metros de ancho, y todo ese playón, toda esa rotonda grande, está casi repleta de camiones, y también en los alrededores. Y te decía que la situación de los transportistas es bastante disímil, es decir, hay algunos que están apoyando con mucho fervor la protesta, y otros que están obligados a estar acá. Es decir, que tuvieron que parar y que están molestos. Hoy a la mañana, entrevistamos a uno de los transportistas que nos decía me siento preso en este lugar, otros nos decían me rompieron la ventana cuando intenté ir a la YPF a bañarme, porque interpretaron que me estaba por fugar. Y hay otros que tuvieron que parar y en esa espera le están poniendo buena onda, y tiene que ver con este grupo de más de 10 transportistas que son de otra provincia y que están aquí esperando que en algún momento se levante, y obviamente que mejore la situación del gasoil, que los precios sean distintos, que sean más bajos, o que se pague más la tarifa y además que haya más gasoil. Hasta hace minutos estaban cocinando aquí un asado, Mirá, la leña ya terminando de quemarse, vamos a hablar con ellos para que nos cuenten bueno, cómo es este paro y también cómo lo sienten en lo personal. Buenas noches, perdón, iba a decir buenos días. ¿Su nombre? Ángelo. Ángelo, ¿de dónde viene? De Paraná, Entre Ríos. Entre Ríos. ¿Hace cuánto tiempo está acá? De ayer a las 2 de la tarde. ¿Y qué se siente? Y de todo un poco. En parte acompañamos, sabemos lo que es, pero ya pasó mucho tiempo y necesitamos una respuesta, ¿viste? Son muchas horas que estamos acá tirados, no tenemos dónde bañarnos. Para comer sí, viste, te manejás, pero para por ahí higienizarte, bañarnos ahí. Para aclarar, no se pueden ir. O sea, si ustedes quisieran irse, no pueden. Sí, se puede ir, pero, o sea, apoyamos la medida en gran parte, apoyamos la medida también. Apoyan la medida. ¿Cuál sería la respuesta? Que se solucione una vez por todo esto. ¿Que paguen más? Paguen más la tarifa, el precio del gasoil. Sí, sí. ¿Cómo están haciendo, por ejemplo, con sus familias? Bueno, ellos están en sus casas y nosotros igual cada vez que salimos demoramos una semana, diez días. ¿Están acostumbrados? Sí, no, esto no nos afecta nada en ese tema. ¿No les molesta la incomodidad de estar acá? Sí, molesta porque ya son dos días. Por eso te digo, un día es una cosa. Que vos no te bañes un día, vos podés estar dos días sin bañarte. A usted le pregunto. Sí, sí. ¿Puede estar dos días sin bañarse? Se puede, depende con qué tienes que compartir. Pero ahí es lindo, no es lindo. Eso es lo más feo. Y en este caso, por ejemplo, ustedes, si mañana no hay un acuerdo, ¿qué hacen? No, seguiremos viendo. ¿Puede estar tres días sin bañarse? Ahí le pregunto a usted. No, creo que no. Creo que tres días ya no aguanto. Pero se habla, se habla con el compañero y se llegará a ver qué hacemos. ¿Y el asado, por ejemplo, quién puso en el plata? No, hoy decidimos comprar entre nosotros. Pero no hay el perro negro tampoco. También es un costo para ustedes. Sí, es un costo. Igual, todos los días tenemos que comer, o sea. A ver, por acá vamos a acercarnos. Buenos días a usted. ¿De dónde viene? Buenas noches. Perdón, estoy acostumbrado de día. ¿De dónde viene? Córdoba. ¿Y cómo está? Acá estamos barados desde ayer. Usted tuvo que parar, es decir, quería avanzar, le dijeron que se quede. Claro, yo tenía que cargar acá para Córdoba y no... ¿Apoya la protesta? Sí, en cierta forma sí. ¿Por qué dice en cierta forma? Y porque esto no es problema nuestro, es más de la patronal. Todo arriba, se arreglan todo arriba y siempre quedamos perjudicados nosotros. ¿Sienten que esto va a cambiar algo? No, yo creo que no. Hay que cambiar desde el gobierno para abajo. Siempre se corta el lazo en lo más delgado, como quien dice. Sí nos contaban de algunas incomodidades, ¿no? Porque a un compañero se tuvo que ir a su casa, ¿no? ¿Me cuenta eso? Ah, de transporte de hacha y piedra. Quedó anoche acá el muchacho, no tiene calefacción el camión, a 10 cuadras y no pudo seguir. Y bueno, pasó frío toda la noche y ahora lo vino a un compañero y se fue él. ¿Dónde van a dormir? Y en el camión nomás. ¿Tienen calefacción? Yo en mi caso sí, pero hay compañeros que no. ¿Se sienten cómodos? Es decir, en el sentido de, ¿se pueden ir si quieren? Porque hay muchos que dicen, me siento preso estando acá. Y sí, no, no, no. Si te querés ir, no te dejan. ¿Me entiendes? No te podés ir. Muchas gracias. Estamos, amigos. Vamos a cerrar por acá. Eso te decía Fede, claro. Hay quienes están aquí, casi por obligación, pero al mismo tiempo apoyando la protesta. ¿Qué decía? Que acá nadie te da nada. Nosotros hoy compramos un pedazo de carne, una gaseosa, qué sé yo, entre varios compañeros, colegas, porque ni los conocemos a algunos. Bueno, juntamos plata entre todos y bueno, hicimos un pedacito de asado. Es medio precario, pero... Mañana, ¿quién paga la comida? Y nosotros de vuelta. Hoy nos invitaron, dijeron que fuéramos a comer pollo y... ¿Pero no estaba previsto este gasto? No, 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 para nada. Todo corre por cuenta del bolsillo nuestro. Nosotros somos choferes. Y cuesta. Son gastos que no están previstos. Vos salís, yo en el caso mío salí el lunes a la noche. Descargué ayer en Santiago. Hoy cargaba acá en Tucumán y me iba. Esta noche estaría en mi casa. Y bueno, ahora los gastos que siguen... ¿La familia? ¿Entendés? También. ¿Qué dice la familia? Y nada. ¿Estraña? Y sí. ¿O le dice que no vuelve? No, mi señor, más o menos, viste, porque como tiene novio, ya es más llevada de la cosa. Sí, bueno, pese a todo, Fede, la verdad que... No sé si hay buena onda acá, recién hacían un par de bromas, claro. La rotonda que yo te hablaba es esta. Mirá, todo lo que ves de ese sector son camiones de la rotonda conocida como el Empalme. Aquí muy cerca hay una estación de servicio conocida como YPF del Empalme. Y ahí están durmiendo ya la mayoría de los transportistas. Se habla de 400 que están aquí esperando. Veremos qué sucede mañana. Reynoso dijo hace minutos, dialogando con nosotros, que van a empezar a haber conversaciones entre cada sector transportista con cada cliente. Y se verá si se llega a una nueva tarifa, si hay acuerdo. En ese caso, cada uno de los transportistas, por ejemplo, en el sector del azúcar, volverá a trabajar, se reanudará la zafra. Dijo Reynoso que es menos probable que eso suceda en otros sectores como el de los cereales y el del citrus. Así que bueno, son horas claves para ver si después de 48 horas, esta medida de fuerza, que ya no solamente, y a partir de hoy, se empezó a replicar en otras provincias, si es que se levanta finalmente. Ahora, Matías, si nuestro director nos lleva, como prometido, a comer cabrito a las termas, ¿podemos llegar? O sea, no hay... ¿o está cortado? No, no. El tránsito está cortado solamente para los transportistas de carga. Recién hubo dos que vinieron y tuvieron que detenerse. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Matías, ¿y cómo ves, o sea, los dirigentes principales ya se fueron, se retiraron, qué perspectiva hay de que mañana esto tenga visos de solución o no? ¿Qué estás palpando? Nosotros hablamos con uno de los integrantes, más allá de Reynoso, que estuvo en la reunión de hoy, y también tenían la sensación de que algún tipo de acuerdo iba a haber en alguno de los sectores entre la medianoche y la mañana del día de mañana. Pero bueno, también se habla de que es un parche, es decir, que no es la solución definitiva, y que si de repente el precio del gasoil vuelve a subir en dos semanas, y que eso obviamente puede suceder en este contexto de inflación, y bueno, van a tener que volver a correr otra tarifa o cómo se va a hacer. Por eso se habla de que es una solución parcial si es que se llega a esa solución, y si se llega a la solución va a ser también sectorizada. Así que, por ahora, quizás haya novedades, pero no creo que sea total el levantamiento del paro. Mañana va a ser una jornada menos tensa que la de hoy, pero con la protesta que se va a mantener. Digamos, sería un poco la síntesis de la jornada de hoy. ¿Sí? Así es, aunque todo puede pasar. Sabemos que cada minuto puede cambiar la situación, pero por ahora esa es la foto que se pinta. ¿Mucho frío, Matías? Sí, bastante. No tanto como imaginábamos con nuestra compañera Daniela que está aquí filmando, pero la verdad es que está bastante fraquito. Bueno. Chicos, muchas gracias. Los dejamos volver a la casa. Muy buen informe. En definitiva, la protesta continúa. Usted puede circular para pasar, para ir a viajar a Termas, por ejemplo, y se están esperando acuerdos parciales, particulares, por decirlo de alguna manera, entre determinados sectores empresarios, como vendría a ser la industria azucarera, que es la que está dispuesta a pagar un poco más por el gasoil. No así la industria cítrica y la cerealera, que serían en principio las que determinarían no haber un acuerdo particular por sector, sería la que continuaría con la protesta mañana. Así salieron, fue el resultado del diálogo que hubo en Casa de Gobierno con los distintos sectores, con el gobernador Osvaldo Jaldo. Mientras tanto, se tramita una reunión con Energía de la Nación para ver si consiguen lo que se está denominando federalizar el valor del gasoil. Mientras tanto, la protesta continúa. Gaby, buenas noches. ¿Cómo estás, Fede? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, gracias. ¿Arrancamos? Arrancamos. Sí, dale, te lo digo.